Estamos para Boxeadoras Argentinas y cerca del rincón Camila Britos, luego un empate aquí en el Club Social Bulones. Bueno Camila, contanos un poco las sensaciones de esta pelea. No, nada, yo la otra vuelta iba a pelear con ella, pero bueno, no había el pesaje y no peleamos, pero después mi profesor me hizo entrenar en una banda para bajar y nada, peleé. Pero igual es como que estaba tranquila, pero no me salían los golpes, igual el empate, la ganada o la perdida no me interesa, a mí me interesa ganar experiencias. Es una rival que se te venía mucho al frente y no te daba oportunidad mucho de pensar arriba del rincón, ¿no? Sí, se me venía mucho y no podía pensar, ni pensaba si tiraba bien las manos o no, y eso. ¿Ahí crees que quizás un poco la experiencia tuya pudo haber servido para por lo menos conectarla cuando ella venía así tan atolondrada? Sí, sí, yo creo que sí, pero bueno, no sé, qué sé yo. ¿Te quedás conforme con el empate o sentís que podría haber sido para vos? No, no, sí, yo con un empate de ganada y eso no me interesa, a mí me interesa más sumar experiencia porque me estoy sacando la licencia y tener experiencia para eso, para saber caminar sobre el rincón, para esas cosas. Pero bien, me gustó porque me tocaron chicas que se quedaban mucho y a mí no me gusta, no me gusta que se queden, me gusta que me peguen y así, porque es boxeo. O sea, obvio, esto te sirve de experiencia para ir conociendo a otras boxeadoras. Sí, la verdad que sí. Bueno, más allá de que obviamente no fue victoria, te felicitamos por el empate. Dale, gracias.